Ahora, Juan de Dios Pantoja vamos contigo mi amor Que le fue infiel a Kim, se filtró el pack del JD Y no me puedo quitar el pito de Juan de Dios Pantoja de la cabeza A él no le creo nada, porque en esta historia no hay nadie bueno Nadie, yo me lo que más asqueroso me parece porque le parece asqueroso Hola mis muchachitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi, bienvenidos un día más a mi canal Familia, el día de hoy les traigo un video Creo que sinceramente no estoy muy feliz de tenerlo que grabar Es respecto a un tema muy desagradable Y pues, no sé, quiero ser lo más sincera posible en este video Quiero ser lo más neutral, quiero ser lo más justa, por decirlo de alguna manera Y también quiero comenzar diciéndoles que yo no lo quería grabar De hecho dije por Instagram que no lo iba a grabar aún por encima de los deseos de ustedes Porque en realidad me lo estaban pidiendo muchísimo Dije que no lo iba a grabar Sobre todo no lo iba a grabar porque después... Bueno, para ponerlos en contexto Ya sé que todo el mundo sabe que va este merequetengue Pero bueno, hace unos días Pues hubo una pelea entre Juan de Dios Pantoja Y ciertos youtubers más que, bueno, no son relevantes tanto en la historia realmente Aquí el maollo del asunto es entre Juan, Kimberly y Lisbeth Rodríguez Pero bueno, que hace unos días, el que no sepa esta historia Pues vive debajo de una roca, no sé Porque esto lo sabía todo el mundo Toda la peña en todas partes del mundo creo, pero bueno Hace unos días hubo un problema con Lisbeth Rodríguez Que se jodó porque se volvieron de ella en un video, bla, bla, bla Entonces comenzó diciendo en Twitter Que Juan de Dios Pantoja le era infiel a Kim Porque mantenía una relación con Kevin Achutegui, así se llama el güey, no sé El güey, yo la mexicana, no sé Y es que de tanta hora hay chisme Ya se me ha integrado la forma de hablar de ellos En fin Tenía una relación sentimental con Kevin, sexual, todo Y el problema de que si eso fuera cierto No es si él es gay o no Cada cual guiaba con su vida lo que le dé la gana Yo no soy quien para juzgar lo que está bien y lo que está mal Eso no me corresponde a mí La verdad El problema realmente del asunto sería Que le fue infiel a Kim Estas fueron unas declaraciones que hizo Lisbeth Sobre Juan y Kevin Que la verdad Ya tocando el nombre de ella, tocando el tema Me parece una mujer realmente mentirosa Porque no ha puesto ni una sola prueba De que eso sea verdad Puso una conversación que es totalmente fake Se nota que es falsa O sea, cualquiera puede hacerse con una edición No se guían por screenshots y cosas que ponga la gente Porque, o sea, esa gente sabe de edición Sabe manipular cosas, etc. O sea, eso me parece muy mal de parte de ella Eso está horrible, fatal Y de hecho, si les quiero No es su responsabilidad decirlo No es problema de ella No le toca a ella decirlo Te pusiste bravo porque en un video Te ofendieron porque se hablaron de ti Porque te pareces un caballo Pues tú regresales la ofensa Diciendo tú te pareces a un mono No sé, pero no poniéndote a hacer ofensas Y declaraciones O sea, de esa magnitud y de ese peso Si no tienes cómo rebatirlo Si no tienes cómo probarlo Y si no tienes pruebas sólidas Que lo demuestren ¿Saben lo que les quiero decir? Bueno, por ahí estamos de acuerdo Ahora, ok Se formó Bueno Yo no sé ni cómo voy a resumir este video Porque el asunto está contentón Y yo la verdad es que La verdad es que tengo demasiada información en mi mente Y no me puedo quitar el pito De Juan de Dios con toda la cabeza Yo desearía nunca haber visto eso por Dios Entonces Juan salió diciéndole Que eres una mentirosa Dame pruebas Más mamacita La verdad Y Se filtró el pack del JD Ay, monzanitas ¿Qué tengo que decir respecto a eso? Bueno La verdad es que aquí el problema grave No es que él haya grabado ese video en algún momento Porque si la muchacha estuvo de acuerdo con grabarlo Y él estuvo de acuerdo con grabarlo Pues no sé Cualquiera puede grabar un video Está bien No pasa nada Ahora, el problema es por qué divulgarlo ¿Saben? Ese es el problema del asunto El problema no es el video en sí Cada cual que grabe lo que le dé la gana con su pareja Y punto O sea, el problema fuerte es por qué regarlo por ahí Que enseñárselo a más personas Porque salieron personas también Diciendo que Juan en algún momento Les enseñaba cosas íntimas de él, etc Y eso es lo que está feo Ahora A esas personas Es, no sé A la opinión de cada cual Si creerles o no Porque en realidad Esas personas tampoco tienen pruebas De si Juan se los enseñó o no ¿Saben? No se creen que estoy defendiendo Juan Hay cosas que a mí Me explotan la cabeza Yo en este video no voy a ofender a nadie Porque en esta historia No hay nadie bueno Nadie Bueno, a ver por dónde iba Bueno Isbeth Supuestamente les mandó Los videos por privado A Kim Pero bueno Los videos después se filtraron Todos vimos Todos vimos Y bueno Ella puso Isbeth A Kim Que eso no era en contra de ella Amiga Acaba de filtrar el pack Del marido Y no es en contra de ella ¿En qué momento En tu mente Pensaste Que todo el mundo Le diera la polla Juan de Dios Pantoja No iba a afectar a Kim Y que era para ayudarla ¿En qué momento? O sea Eso no le ayuda en nada O sea No se está haciendo nada Para ayudar a alguien Si haces eso Si tú lo hubieses querido ayudar Estoy de acuerdo con Juan Y con todos los que están teniendo Esta misma conclusión Si tú hubieses querido ayudar a Kim Tú simplemente le mandas el video por privado Y ya hay que decida Qué hacer Si seguir con él o no O sea Si a ti te ponen los cuernos Y tú decidas Y con esa persona Nadie se tiene que meter Ese es muy su problema Que yo realmente no creo Que ella nunca lo vaya a dejar Por cuernos ni nada Porque ella está enamorada Y que O sea Es triste a la vez que No sé Que no puedas Tratar Que no puedas salir De una relación Por muy enamorada Que estés Y es tóxica Pero lo puedo entender Porque si estás enamorada O sea Es muy difícil Y lo puedo entender O sea Me parte el corazoncito De hecho Cuando salió toda esta historia Yo dije Que la única que me importaba Era O sea Entre Juan y Kim A mí la única Que me importa es Kim O sea La única situación En la que yo pude pensar Y decir Wow La que ya estaba Es una mala skin ¿Por qué? Porque es mujer Y me puedo poner en su lugar Y porque en realidad Pues es Debe ser horrible Horrible Que el mundo entero Pues haya visto El barquillo De tu novio Es que literal es esto En fin Bueno No sé Me puse una ropa De acuerdo al tema Dios mío Es que en serio El video está fuerte No me estoy burlando del video Ni que sea fritón Ni nada Me estoy burlando pues De los memes Que he visto de la gente Hablando pues De la situación pues Pero bueno Volviendo al tema Dios mío Estoy hablando mucho Y siento que no he dicho nada Es que hay tantas cosas Que decir Ok 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 Ya hablé de Lisbeth De que ha dicho cosas Que son mentiras Totalmente mentiras Horrible Que hundiste a Kim Y la humillaste Más que salvarla Y más que apoyarla Y más que empoderarla Y más que bla 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 O sea Todo lo contrario Porque si filtras algo así En fin Ahora Juan de Dios Pantojamos contigo Mi amor Antes de pasar Con la parte de Juan Yo había dicho En Instagram Una de las cosas Por las que dije O sea Una de las cosas Por las que yo No quería hacer este video Era porque Él no había dado su respuesta Él no se había defendido Y de cierta forma En todas las situaciones En todos los casos En todas las polémicas Uno tiene que Escuchar las dos partes Ya que escuché Su parte De la versión De él El día de hoy Puedo decir Que estoy totalmente preparada Para hacer este video Porque hay muchas cosas Que no cuadran Y muchas cosas Que me parecen a mí Pues que no son Del todo ciertas Y que son mentiras Y es que Una de las cosas Que él dijo En este video Es que O sea Se está diciendo De que él no le fue A infiar a King De que se fue Hace mucho tiempo De que fue Una de las rupturas De ellos Entonces Si eso es cierto ¿Por qué ayer Como locos Se pusieron Se pusieron a borrar Publicaciones Del Instagram De King O sea Muchas fotos Muchas cosas Del 2015 La empezaron a borrar Como para que las personas No pudieran comparar fechas Si eso es cierto Si es cierto A ver Que alguien me lo explique Alguien de ellos Que esté viendo esto Que me lo expliquen Porque borraron las fotos Si no hay nada que ocultar ¿Por qué borraron las fotos? Es que ya con eso Ya a mí me causa duda Perdón Pero yo no creo Yo no les creo nada O sea A él no le creo nada Sobre ese tema De que no le fui infiel No le creo nada Si le fui infiel Y ella se lo quiere perdonar Pues está perfecto Es muy problema de ellos Pero no le mientas a la gente No digas a la gente Que no fue una infidelidad Porque entonces No tuvieras No tuvieras Puesto a borrar fotos Y hay una imagen De las que borraron Que fue el 9 de agosto Creo Así 9 de agosto El 2015 King puso una foto Y puso Te extraño Algo así Pero por si Tistaño Algo así Puso JP Juan Pantojo Y la muchacha Del video filtrado Puso El 10 de agosto O sea Al otro día Algo así Como buen día Y puso Los iniciales De él también O sea La otra te extrañaba Y donde estabas tú Donde estabas tú Estabas Trincando A otra persona Volviendo al tema De lo del video Aquí tengo que decir Realmente Que la más afectada De esta situación No es ni King O sea King está afectada Pobrecita Todo el mundo La está tachando De Cuernuda De Lo que sabemos Mustia Todo lo que él dice En el video Ok Pero en un mes Ya nadie se va a acordar De que eres Cuernuda El problema aquí Realmente lo tiene La muchacha Y ahora todo el mundo La vio En acción Ahí Todo el mundo lo mejor De ella ¿Saben? Nadie se pone a pensar En esa muchacha O sea Ella también es tan importante De hecho Es la más afectada En esta situación Yo creo Porque O sea Todo el mundo Te ve Es algo horrible De tener que ser Mujer Y que O sea Chicas Tengan Por favor La capacidad De saber A quién ustedes Le comparten Estas cosas A quién le permiten Grabarlas Porque Esas cosas Pueden pasar Y más que Juan de Dios En el video Dijo que ella No era nadie Serio en su vida Ella fue una muchacha Con lo que los dos Estuvieron de acuerdo De tener intimidad Y la tuvieron Como alguien O sea Porque si tú te grabas Con un novio De muchos años Yo lo puedo entender Está perfecto Es tu novio Confías en él ¿Sabes que todo bien? Adelante Pero con alguien Que ni es tu novio Que alguien O sea No sé Cada con su vida Lo que quieran Pero Es lógica Y es un consejo sano Que les doy En serio No es juzgar No es nada Es alentar a las niñas Que no hagan esas cosas Con alguien Que no conocen Y que no hace confianza Porque esas cosas Pueden pasar La vida da muchas vueltas Y ustedes no saben Otra cosa que se decía Es que la chica Era menor de edad Y cuando Dios Está diciendo Que ella no es menor de edad Sí Ahora no es menor de edad Pero en ese tiempo Ella era menor de edad Porque tú dijiste Que tú tenías 17 años Y si tú tenías 17 años Tú también eras menor de edad Entonces También en este caso No está tan grave la cosa Porque él era menor Igual que ella O sea Ya los dos No son menores de edad Obviamente Pero en su momento Si la chica era menor Él probablemente era menor También Entonces Además Ahí no sabe Ella o mi niña Ahí está Está a gusto O sea Tampoco por ahí Ahora Lo que estuvo muy horrible De su parte Era que en el video Él dijo Infantil En plan Infantil Eso está bien No No está bien Es asqueroso Es asqueroso Da asco Todo esto Asco Ahora Porque es algo Que nadie se ha puesto A pensar O muy poca gente Se ha puesto a pensar Quien tenía el video O sea Porque Él no lo filtró Juan Y la muchacha tampoco Entonces Había un tercero Que tenía el video Porque otra persona Tenía el video A quien se lo pasó Juan de Dios Para que esa persona Tuviera el video Bueno Él dijo Su respuesta Él no va a decir Obviamente Que se lo enseñó a amigos Él no va a decir Que se lo pasó A alguien más Entonces Lo que él dijo Que a lo mejor Es verdad Pero aquí voy Él lo que dijo Es que El CEO de Badabun Lo tenía Que Cuando él Trabajaba con Badabun Que hacía trabajos Para ellos Etcétera Ellos tenían acceso A sus redes Tenían acceso A su cuenta Y cloud Tenían acceso A su teléfono O sea Que esas personas Probablemente Le cogieron Información privada Que él tenía Yo supongo Que en este momento Juan debe estar pensando Que es horrible Que alguien Te quite Algo Que es Tuyo Y supongo Que en su momento Eso también Debió haber pensado Kenia Oz Cuando cerraron Las redes Karma es a bitch Y muchos de ustedes Me van a decir Que para qué Me toque En esto Si Kenia no tiene Nada que ver aquí No, si Kenia sí tiene que ver aquí Sí tiene que ver aquí Kenia Y esa es la razón Esencial De por qué Yo estoy haciendo este video Yo no lo iba a hacer Pero yo me insulté Familia De verdad Se los juro Yo Admiro Juan muchísimo Porque han logrado Grandes cosas De verdad Y eso no se los puede quitar nadie Hacen buenos videos Yo amo el trabajo De esa gente Se los juro Pero lo que está mal Está mal Está mal Y a mí nadie Me va a hacer cambiar De opinión Y lo siento Yo sé que muchos de ustedes Me siguen por él Por mis video reacciones Que las vamos a seguir teniendo Porque una cosa De la otra A mí me gusta lo que él hace A mí me gusta Pero lo que está mal Está mal Y él mismo lo dijo En su video Él reconoce que está mal Y si él fue capaz De reconocer que está mal Por favor Seamos todos De aceptar Que está mal Yo ya lo acepté Y meto a Kenia Porque él metió a Kenia En el video Él habló de Kenia Que en su momento Él de Badagún Lo llamó Para decirle A ver cómo le hacemos Te mando ideas Aquí tienes la lista de ideas De cómo destruimos a Kenia Tú escójala que tú quieras Y esa La hacemos Y que decidieron Que la entrevista Con la ex Mujer Del esposo de Kenia El novio Lo que sea Entonces todo el mundo Está diciendo No le crean a Lisbeth Rodríguez Porque Lisbeth Rodríguez Es una mentirosa Porque ella Hacía un programa falso Exponiendo infieles Cuando lo de Kenia También Lisbeth Rodríguez Hacía el programa falso Y en ese momento Si todo el mundo le creyó En ese momento Aunque hacía el programa falso Había que creerle Entonces ahora no hay que creerle Porque hacía un programa falso Eso se llama Doble moral Ella hace un programa falso Ahora Y en aquel momento También lo hacía Pero en aquel momento Todo el mundo le creyó A la entrevista Y todo lo que hicieron Ahí sí Está bien Y saben por qué Me da así roña Y tengo que decirlo Porque él en el video de hoy También salió diciendo Que pararan el hate Contra Kim Que estoy totalmente de acuerdo Dejen a Kim en paz O sea A esa mujer Lo debe estar pasando fatal A la chica del video Que también la dejen en paz Porque también La debe estar pasando fatal Está perfecto Que le has pedido Que pararan el hate Contra ellas Pero con un Kenia Nadie lo pidió O sea Ni a Kenia Se tuvo que traer la mierda Alla solita Y me parece súper injusto Y me parece súper injusto Que un hombre Se haya tenido que poner De acuerdo con otro Para destruir a una mujer Una niña Que era literal Una niña Porque tenía como 18 19 años Que se yo Y es feo Es feo Porque ustedes tenían Todo un complot Y un equipamiento 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 Vamos a decir Para acabar con la pobre muchacha Y Kim en ese tiempo Estaba solita Y tuvo que salir a la Flote de toda la mierda Sola Y eso se lo admiro Y se lo voy a admirar siempre O sea Literal Me dan ganas de llorar y todo Porque me da lástima Eso En su momento Yo hice un video Hablando de eso Y yo dije Que en ese caso Estaba de parte de Kim Porque es fatal Que te roben algo Que es tuyo Así como a ti Te robaron tu video O sea Es lo mismo Es exactamente lo mismo Ponte que el CEO De Badabun Si le hayas robado El video y todo eso Te lo robaron Porque lo tenías guardado ¿Para qué lo guardas? Si Si tú mismo dijiste Que la muchacha No era nada serio Ni nada ¿Por qué lo guardas? ¿Qué quieres hacer con el video? ¿Enseñárselo a la gente? ¿O ¿Por qué lo guardas? O sea Se suponen Que si no era nada Así especial Ni nada importante Tú lo grabas Porque los otros estuvieron de acuerdo Perfecto Lo grabamos Y lo vemos comiendo palomitas Si quieres Pero para qué guardaste el video Y también la muchacha Porque no te dije en ese momento Amigo Bórralo O sea Es que la gente no piensa ¿O qué? A ver Lo que más a mí me jode Toda esta situación Y lo que más asqueroso Me parece Porque me parece asqueroso Es la infidelidad a Jin Sí le fui infiel a la familia Y yo no puedo con eso Yo con los cuernos No puedo O sea Aunque yo Hay una pareja Y yo no conozco a la muchacha Y yo no conozco a la muchacha Yo nada más saber De que él O que uno de los abusos Se pusieron los cuernos Eso para mí es fatal Yo no puedo O sea No puedo con eso A mí me parece A mí las mentiras Me parecen la cosa más desagradable Y horrible del mundo No puedo No me gusta la gente mentirosa No me gusta la gente falsa Y no me gusta O sea Yo no Me hago empatía con una mujer Cuando sé que le hicieron eso Porque duele Duele mucho Entonces Ya Es decisión de Jin Si se lo perdono No Si ella la hace feliz Y la gente tiene derecho a cambiar Si él ya cambió por ella Felicidades Tienen una hija Es horrible romper una familia Pues Ya cuando la tienes creada Si ellos creen en su amor Y si creen que pueden salir adelante Sin dudas Sin Porque es obvio Que Jin ya sabía Ya sabía lo del video Pero aunque algo haya pasado Hace mil años Cuando vuelve A la realidad A la actualidad Vuelve a doler igual O sea Vuelve a doler Entonces digo Que si ellos ya trataron O si intentaron Y van bien Y ya crearon una familia Y todo Pues No O sea Nadie tiene que decidir Si ellos siguen o no Solo tienen que decidir Ella Cada cual está Donde quiera estar Eso es todo lo que puedo decir Del asunto No sé si me falta algo No lo sé La verdad es que Bueno La verdad es que No sé qué más decir Ah por cierto También vi otra cosa De que este problema De Juan Yo creo que lo compartí En Instagram Que Todo este problema De Juan de Dios Pantoja Tuvo más éxito Que toda su carrera musical No es verdad Familia No es verdad En un mes Nadie se va a acordar De esto O sea Nadie se va a acordar De esto en un mes Lisbeth va a volver Al lugar de siempre En el que nadie ve sus cosas Juan y King Van a seguir Con sus números Subiendo videos Explotando las vistas Y les va a ir como siempre O sea Nadie se va De hecho está más Porque la gente Por morbo Y por comentar mierda O comentar cosas a favor Van a ver los videos Y todo O sea Ya está Ya está Yo Lo único que puedo rescatar De aquí Es que Pues Lo de Kenia Que Pues Se sabe ahora Más que nunca Que muchas de las cosas Que Kenia dijo Eran ciertas Y si tú Quisieron tratar De hundirla Como fuera Porque el mismo Juan Lo dijo Que él se veía Tan atacado Y se sentía tan Que por miedo O por No quedar él como mal Iba a hacer lo que fuera Con tal de tener la razón En el asunto Y pues Se surgió la entrevista Y todas esas cosas Entonces Sí Alguien le puedo desear Que Si de verdad Ella Cree Y que es lo mejor Para ella Y es feliz Pues que luche Por su amor O sea Eso fue hace mucho tiempo Puede que él Haya cambiado Mientras no vuelva A ser infiel Y es feliz Pues ya está Cada cual Que busque la forma De ser feliz Y que sea feliz Y nadie tiene que meterse En eso No ataquen A las mujeres Y no le digan Tú No sé qué El video No lo difundan más Ya todos Lo vimos Es algo que A mí no se me va a borrar De la mente Era un cabrón Que fue Fue Es que fue asquerosito Porque es que Las caras que él puso Amigo ¿Quiénes esas caras Follando? O sea En fin No sé Espero haber sido Lo más neutra posible Sé que voy a recibir Muchos comentarios Me ha dado la res Y veo que le está Porque antes Apoyados A Juan Lo apoyo todavía A mí me gusta lo que hace Pero lo que está mal Está mal O sea Lo que está mal Está mal Ya es su vida Ok Y todo Pero mucha gente Estaba pidiendo mi opinión Aquí se las di Y ya está Ahora cuando yo hago un video Hablando bien de él No me digan Ay por qué en el video ¿Qué le tiraste? Me estoy tirando sobre Esta situación No sobre las cosas Que hagan en un futuro Que van a estar bien hechas Porque él lo que hace Lo hace bien Lo que hace Lo hace bien Ay un video Todo está muy mezclado En fin Nada que Espero que este video Les haya gustado muchísimo Si tienen alguna opinión Que darme Vayan corriendo A mi Instagram Me la mandan por privado Que ahí he tenido Varios debates con ustedes Porque algunos Estábamos Pues con opiniones encontradas Y lo hablamos por Instagram Así que ya saben Instagram es el mejor lugar Para Quismear Aquí se los voy a estar Dejando abajito Y si este video les gustó Por favor no se olviden De regalarme un like Y es súper importante Suscribirse por aquí Abajito también Donde dice suscribirse Para que vean más videitos míos No se pierdan de ninguno Y hablando De que no se pierdan de ninguno Por favor Prendan la campanita De notificaciones Porque sin la campanita YouTube no te avisa De los videos Y con la campanita tampoco Pero de todas formas Prendanla por si algún día te avisa Y eso fue todo por hoy Les mando un besito Y los amo muchito Bye Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.